Vamos ahora a la entrevista de la noche, en este caso vamos a hablar de la Ley Nacional de Trabajo en Espacios Públicos. Se espera que mañana se presente en el Congreso de la Nación un proyecto que busca reconocer y también llevar adelante un marco normativo para los vendedores y vendedoras ambulantes, feriantes, cuidacoches, artistas callejeros, digamos todo el que trabaje en la calle que, bueno, sabemos que siempre más explícitamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires sufren la estigmatización, la represión de la policía cuando solamente están trabajando. Así que es una iniciativa que traería el reconocimiento a todo este universo de trabajadores y trabajadoras. Esta ley está siendo motorizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, y por eso estamos en comunicación con Fernando Weinbrandt, referente de la rama de vendedores ambulantes de la UTEP. Muy buenas noches, Fernando. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, por suerte. ¿Me escucha bien ahí? Se escucha muy bien, por suerte. Comentanos qué detalles nos podés agregar sobre esta ley, y qué expectativas tienen sobre lo que puede suceder mañana con la presentación en el Congreso. Sí, bueno, primero, gracias por el espacio. La verdad que esto de visibilizar el laburo que venimos haciendo como organizaciones sociales dentro de un sindicato vale mucho. Necesitamos el poder mostrar el laburo que venimos haciendo, lo que sufren nuestros compañeros a diario, y el por qué buscamos, mediante la presentación de este proyecto, cambiar el estima y ser reconocidos como trabajadores del espacio público, que es lo que somos y lo que hacemos a diario. Y cimentarnos el laburo ante la falta de un empleo formal. Nos inventamos el laburo a diario nosotros y un gran conjunto de compañeros organizados y no organizados también, que luchan día a día por tratar de sobrellevar de mejor manera posible la realidad que les toca afrontar. El proyecto, antes que nada, estamos laburando muy en conjunto con los compañeros del Movimiento Evita, lo vamos a presentar como TEP, que es el sindicato que nos representa. Principalmente, lo que quiere es que se nos reconozca, trabajadores, que es lo que somos, como sujetos de derechos, porque tenemos los derechos aparados por las leyes, como cualquier trabajador, y lo que buscamos meramente, o principalmente, como quieran llamarlo, es que nuestros compañeros puedan trabajar de forma tranquila y segura, que los municipios que son quienes regulan el trabajo en el espacio público puedan adherir a estas leyes, ver las normativas y ver las ordenanzas municipales que datan de años mucho anteriores al que estamos viviendo, donde la realidad era totalmente diferente, donde no había tantos trabajadores del sector. Creo que un claro ejemplo es el número que dejó la inscripción al IFE y la pandemia, son más de 8 millones en el país de personas que no tienen un empleo formal, y si queremos catalogarlo, son todos trabajadores de la economía popular. No hay, o si hay, es un número muy pequeño que no realiza ningún tipo de trabajo. La mayoría de las personas inventan un tipo de laburo al no tener un empleo formal y necesita derechos. A nosotros no nos falta trabajo, sino que nos faltan derechos. Nos falta este reconocimiento por parte del Estado, nos falta que los municipios adhieran a estas resoluciones que nosotros tenemos como trabajadores del sector del espacio público, y que somos un conjunto grande de compañeros, que no solamente somos vendedores ambulantes, sino que también es un universo más grande, que comprende a los compañeros artesanos, artista callejero, cuida coches, compañeros que se la rebuscan a la diaria, y necesitamos que esta ley sea tratada, sea tratada con la importancia que la merita, que la merece, ya que somos una gran cantidad de compañeros organizados y por fuera de organizaciones que necesitamos el derecho al trabajo. Fernando, ante la falta de una ley nacional, que es el motivo, la razón de ser de esta ley que mañana se presenta, describinos brevemente cuál es la realidad, cómo afecta a quienes hoy están trabajando sin una ley, cómo es lo cotidiano de quien trabaja en la calle. Y es una buena pregunta, los compañeros, también particularmente yo, porque soy un trabajador del espacio público, nos enfrentamos a la discusión, a la falta de regularización de nuestro laburo, a la estigma que hay, a ese tal vez malo comentario que está ligado, de que el trabajador del espacio público está ligado a la delincuencia, está asociado con que nos catalogan como que somos delincuentes, como que muchos compañeros de nosotros salen a vender a la calle para marcar casa, como que nuestros compañeros trapitos amedrentan, mal llamado trapitos amedrentan a los conductores de vehículos para pedirle guita, y la verdad que es todo lo contrario, nosotros a diario laburamos ante todas estas contrariedades que sufrimos por parte de un estado ausente y de la falta de regularización de nuestro laburo. Intentamos poner la mejor cara posible y entendemos que mediante la organización del sector es que podemos lograr estas cosas, como la presentación de este proyecto de ley. Y entendemos también que hay un sindicato que nos representa y que nosotros somos los protagonistas, que tenemos que discutir las necesidades de nuestro sector. Es un universo muy grande, es un conjunto muy grande de compañeros. Adentro del MTE particularmente hay más de 4.000 compañeros de trabajo público a lo largo del país. Solo adentro del MTE, después tenemos en otras organizaciones sociales, y por fuera de las organizaciones tenemos compañeros también, que por más que no estén organizados, son compañeros del sector que necesitan un reconocimiento y una regularización por parte de los estados municipales. Sí, Fernando, en ese sentido, a veces es dispar la vara, porque si bien se los persigue aduciendo que ocupan el espacio público, en la pandemia, por ejemplo, a muchos emprendimientos privados se les dieron espacios para que pongan carpas, incluso que ocupen las calles, por la pandemia. ¿Hay ordenanzas o leyes municipales que los amparen hoy en día? ¿Qué tipo de actos se va a hacer mañana en este sentido? Mirá, ahí por ahí, respondiendo por partes, en la pandemia nosotros, si se quiere decir, nos dejamos de laburar. Si bien nuestras compañeras de los sociocomunitarios se pusieron al hombro la tarea de, tal vez, de alimentar a muchas familias, cientos y cientos de familias, nosotros creamos un tejido comunitario entre ramas en los que fuimos a dar una mano, fuimos a hacer ollas populares, nos metimos adentro de villas, nos metimos en diferentes lugares donde tal vez el Estado no estaba llegando para intentar abrazar a todas las personas que necesitaban una mano. O sea, no solamente el trabajador del espacio público se dedica a hacer su laburo, si bien el trabajo es nuestro ordenador diario, intentamos dar una mano y contribuir a la sociedad desde otro punto de vista, a los compañeros de los coches, los cuales están trabajando bajo un sistema de estacionamiento medio solitario que funciona muy bien, particularmente, funciona bien en Luján y en Bariloche, porque es un acuerdo entre municipios y la plata no se la llevan empresas privadas. Además de esto, garantizan una seguridad para las personas que por ahí van como turistas, nos organizamos internamente para cuidar a los comerciantes, sabemos que nosotros tenemos que defender el espacio público y que la discusión se la tenemos que dar al Estado, pero también tenemos que cuidar nuestro lugar de laburo. En la pandemia hicimos muchas cosas que por ahí no fueron visibles, pero estuvimos ahí. Nosotros mañana tenemos pensado plantar un escenario afuera del Congreso donde nuestros compañeros artistas callejero que brindan un servicio a la gorra, por decirlo de alguna forma, catalogarlo así, es el mismo servicio que por ahí muchas familias no pueden adquirir o pagar yendo a un teatro, van a estar en un escenario, va a haber una radio abierta donde nuestros compañeros o compañeras pueden ir a contar su experiencia diaria, el por qué se organizan, cómo llegan a organizarse, qué es lo que pasa diariamente, unos actores importantes también que van a participar mañana son nuestros compañeros senegaleses, que están sufriendo hace tiempo una particular persecución y si se quiere catalogar también, y yo me arriesgaría a decirlo, una discriminación por parte de las autoridades, están sufriendo una violencia institucional cotidiana, pero por medio de la organización pudieron conseguir la regularización migratoria, tenemos muchos compañeros por ahí que no tenían ni la precaria en el documento y ahora pueden decir que son ciudadanos, pero esto no quiere decir que sean compañeros con los cuales puedan trabajar tranquilos, si bien hay muchos lugares en los que nuestros compañeros organizados pueden trabajar tranquilos en el sector o la mayor parte de compañeros del sector está teniendo la necesidad de que se regule su situación, de que se lo reconozca como trabajadores y sujetos de derecho y que los municipios adhieran o reveran las ordenanzas municipales que son, datan de años muy antiguos donde el contexto social y económico era totalmente diferente.